Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, hablando del metro, más de 400 vagoneros se manifestaron en contra de los operativos que les impiden vender sus productos dentro del sistema de transporte colectivo. Marcharon sobre Calzada de Tlalpan desde la estación Villa de Cortés de la línea 2 y pretendían llegar al Zócalo Capitalino. Su avance fue frustrado cuando más de 100 granaderos les cortaron el paso al llegar al túnel vehicular de Fraiser Bando y San Antonio Abad. Y mire, justamente hablando de los temas de este servicio de transporte público al metro, el gobierno de la Ciudad de México comprará 45 trenes que se sumarán a la red del sistema de transporte colectivo. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que se trabaja para que el metro sea el mejor medio de transporte. Además, también anunció que se sumarán 500 policías más a la vigilancia de las instituciones. Queremos lograr que el metro sea no solamente un medio de transporte, sino que sea una opción, que sea una opción de movilidad en donde se pueda elegir y como sucede en las grandes ciudades del mundo, sea la opción más viable. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!